¡Gabito! 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 ¡Solva lo que estás haciendo! ¡Gabito! ¡Gabito! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Gabito! 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 ¿Cómo te llamas? Leslie ¿Cómo? Leslie ¿Leslie? ¿Vueltea para dónde está la gente, mija? ¿Tú no mirabas? No ¿Ahora estás viendo? Sí Si se lo va a dar beso porque Leslie no solamente gozada de su columna, sino que tiene un problema en su vista y llora al señor Azanado y a su nombre. Leslie, Leslie, ¿desde chiquita tú estabas con ese problema en la vista, mija? Si. Y ahorita que oramos por ti, ¿sentiste algo raro en tus ojos que pudiste ver bien? Si. Ahora puedes ver a esa gente. ¿La ves? La ves, la ves. ¿La ves? Si. Más que no te escucharon, creo que la gente quiere que la pellizque el mar. ¿La haga algo para ti? Leslie, ¿puedes ver a esa gente que está aplaudiendo? ¿La puedes ver? Si. Leslie, ven para acá. José, no miraremos. Necesito ayuda. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Me sigues. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 denle un aplauso y un fuerte Señor que yo le quiero que esta rique sana de su hija en el nombre de Jesús que bendiga el Espíritu en el nombre de Jesús y creo que ese problema que quiere surgir en tu columna no surgirá y en el nombre de Jesús yo declaro que tú estás sano Amén denle un fuerte Señor por la vida de Jesús